Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en esta versión en cuarentena debido a la pandemia COVID-19. Hoy tenemos una invitada que hace mucho que queremos tener en conciencia. Ella es profesora titular de la Universidad Nacional de Rioja y de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctora en artes por la Universidad Nacional de Córdoba y también licenciada en pintura. Es profesora titular e investigadora de la UNLAR, ex directora de carrera, también es profesora inguitada en la UNSAM, experta consultora en la CONEAU, también dirige proyectos de investigación sobre historia cultural y estudios de la imagen como portadora de memoria en artes visuales y escénicas. Su tesis doctoral aborda la supervivencia de la ninfa mítica en la obra de Pablo Picasso, además es bailarina, coreógrafa y artista plástica. Ha desarrollado proyectos artísticos en Córdoba, Buenos Aires y París y hace poquito, hace unos meses atrás, en diciembre del 2019, ha presentado el libro Picasso Warburg y la fórmula de la ninfa en el Museo Casa Natal de Picasso en Málaga. Como dije, hace poquito, en diciembre del 2019. Se trata de su tesis doctoral publicada por la Fundación Pablo Ruiz Picasso, Museo Casa Natal. La presentación fue en el marco de la 32ª Octubre Picasso. Fue la primera publicación que hace de una investigación extranjera. Hoy vamos a charlar con Paulina Antacli. Hola Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida a Conciencia Riojana. Después de tantas idas y vueltas que hemos tenido, por fin te podemos tener acá, así que muchas gracias por tu tiempo y bueno, bienvenida. Hola Juan, bueno, muchas gracias por la convocatoria, por esta posibilidad de compartir, de compartir experiencias y conocimiento, eso es realmente muy valioso. Y recién lo que estabas diciendo de esa presentación del libro, tuve la oportunidad en el desarrollo de mi tesis doctoral, nunca dejaré de agradecerlo, de trabajar en el Centro de Documentación del Museo Picasso Casa Natal, y a partir de allí, al finalizar mi tesis doctoral, después de largos ocho años de trabajo intensivo, ellos me publicaron justamente el libro Picasso y la fórmula de la ninfa. Y realmente, como centro cultural, como centro de investigación, el Centro de Documentación del Museo Picasso Casa Natal es maravilloso lo que ofrece quienes están trabajando allí, básicamente en la biblioteca y en el Centro de Documentación hacen un trabajo muy, muy valioso, sobre todo, o sea, no solo para la obra de Picasso, sino para todo el arte del siglo XX. Entonces allí están Pilar Rodríguez, y están Salvador Bonet, están trabajando allí, Carlos Ferrer, justamente, su director, José María Luna, y Mario Virgilio Montañez, y también Rafael Inglada, que estuvo a cargo de la edición del libro. Ese libro quedó en la biblioteca de nuestra UNLAR, antes de la pandemia, pude llevarlo en diciembre del año pasado, así que estuvo todo muy bien. Perfecto. Paulina, vamos a lo que nos interesa con respecto a tu trabajo de investigación con tu equipo, que el trabajo se llama, el título de investigación se llama La Imaginería Femenina de lo Trágico, un estudio sobre las representaciones del cuerpo en la danza y el teatro. ¿Nos podrías contar de qué se trata más o menos esta investigación? Bueno, primero, vamos a hacer una traducción de un título tan largo. Primero que, al finalizar la tesis doctoral que ya habías nombrado justamente, se me ocurre presentar, estar como directora ejecutiva de un proyecto que abordaba el estudio de Barbour, y el estudio que él hacía sobre la ninfa, digamos que es ese personaje femenino mítico, pero que también remite a la representación de la mujer, y también remite a la polaridad de esa representación de la mujer, es decir, por un lado, como las fuerzas racionales, y por otro lado, con las fuerzas irracionales, es decir, aquello que puede, Barbour decía, aquello que puede llegar a producir terror, lo que te deslumbra por bello y por otra parte, y al mismo tiempo, puede destruirte, ¿no? Entonces, esos elementos que estaban estudiados en la obra de Pablo Picasso, se me ocurrió desarrollarlo en la danza teatro de Pina Bausch. Entonces, esa fue la primera línea que se instala en, se radica en CECIT-UNLAR, en la primera línea de investigación Barbouriana, que nosotros en el país no tenemos, salvo en la UNSAM, y a través de quien fue mi director, José Emilio Burcuá, comienza a desarrollarse una línea de estudios Barbourianos en Argentina, y por supuesto después con Laura Malosetti, una serie de personas destacadas, pero esencialmente a partir de José Emilio Burcuá, ¿no? Bien. Entonces, llevar eso al estudio de las artes escénicas, y llevar eso también al estudio de las artes visuales. Para ello, conformé un equipo multidisciplinar, y a partir de eso comenzamos a profundizar en el estudio, primero, que era la identificación, no tenía este título, era la identificación de la fórmula de pathos, o de las fórmulas emotivas, o de las fórmulas expresivas, ¿no? Unas formas de traducción, en la obra justamente en la danza teatro de Pina Bausch. Se presenta un segundo proyecto, vinculado a esto que estás diciendo, que es la primera parte, que se publicó en la revista Ágora Unlar, donde se abordan estudios, piezas escénicas, de grupos emergentes riojanos, como el grupo Caja Negra, con Requiem para Cuatro Llorones, dirigido por Julio Contreras Bolívar y también Federico Tello, después Posdanza, que se trabaja en Las Lágrimas de Camille, Camille Claudel, quien fue la gran escultora y amante de Augusto Rodin. Luego se trabaja en Cuerpo Impuro, una obra de una destacada coreógrafa cordobesa, que es Cristina Gómez Comini, con el grupo Danza Viva, y también Vilis Negra, me falta otra obra más que es la que analice yo. Bueno, Vilis Negra, que es justamente, es la fedra de Racine, llevada a lo que se debe llamar teatro de autopsia, ¿no? Representada por Maura Sajeva, y allí se hacía un tipo de análisis cruzado, es decir, no solamente investigaba quién era la protagonista de la obra, sino que otra compañera que formaba parte del equipo de investigación desarrollaba un trabajo que ya más adelante te voy a desarrollar, ¿no? ¿Qué tipo de metodología se utiliza? Bien, bien. El trabajo, me faltó, perdón, me faltó el trabajo de Garnica, vinculado al Garnica de Picasso, pero es la pieza escénica de danza-teatro dirigida por Marcelo Massa, que justamente habla de la obra homónima de Picasso vinculada al bombardeo de Garnica, y a una pieza extraordinaria que presentaron en Córdoba y también presentaron en un festival internacional de teatro en Egipto. Fue realmente un trabajo muy, muy intenso y profundo el que hicimos en la primera parte de esta investigación. Ahora estamos en la segunda parte de la misma investigación. Sí. Bien. Me interesaría que nos cuentes un poco sobre por qué el trabajo está orientado hacia la potencia desmesurada de lo trágico localizado en personajes femeninos. ¿Cómo llegaron a esa conclusión ustedes, su equipo, vos? Bueno, primero tenemos que abordar la cuestión de qué es lo femenino o desde dónde. ¿Por qué personajes femeninos? Porque ahora, en lo que sigue de la investigación, hablamos del sujeto femenino trágico, ¿no? Es decir, hablamos de lo femenino trágico y ya lo voy a aclarar desde qué perspectiva. ¿Por qué? Porque Abby Barburg, el historiador alemán, hamburgués, que genera realmente un cambio muy significativo en las formas de estudiar la historia del arte. Es decir, él no estudia una historia estetizante del arte, sino que aborda los síntomas de la cultura que te llevan a esas producciones, ¿no? A esas producciones artísticas. Y el primer estudio que hace Abby Barburg, justamente, es el de la ninfa. Su primera tesis es, él aborda el estudio de la ninfa a través de la imagen en movimiento en obras de Botticelli, la primavera de Botticelli y en el nacimiento de Venus, ¿no es cierto? Entonces, él, a partir de eso, él estudia esos venos en movimiento que de alguna manera denotan alguna agitación en el cuerpo. Pero después va a estudiar una obra como la de Guirlandaio, en pleno, digamos, pleno renacimiento, donde justamente se ve el nacimiento de Juan el Bautista, ahí te tendría que mostrar alguna imagen para que se entienda esto, pero es absolutamente estático todo. Y en la misma escena estática, es decir, en la composición, es muy estática, es muy fresco, ¿no? Que está en Santa María Novela, en Florencia. Entonces se ve una figura joven que irrumpe, con unos velos, con un ropaje en movimiento, y esta joven presurosa que estudia justamente Barbour, él la nombra como ninfa. Es decir, esto viene de la antigüedad pagana. Ante el boato de una sociedad cristiana, se está presentando esta representación de lo pagano, ¿no? Esta fusión de elementos. Javi Barbour después va a estudiar, ¿no? Esta polaridad de lo femenino. Y esta polaridad de lo femenino llega a lo trágico. Entonces, de ahí, continuó con la imaginería femenina de lo trágico. Pero también, porque hay un estudio en Corderos y Elefantes, de José Emilio Burucúa, donde él analiza la ópera Carmen, y habla también de la, lo nombra de esa manera, la imaginería femenina de lo trágico, ¿no? Hay una serie de categorías que nosotros utilizamos de este historiador alemán. Una es la fórmula de Pajos, o las fórmulas emotivas, que es lo que abordé en la tesis doctoral. Seguimos con el trabajo de Pina Baus en la UNLAR, en Césito UNLAR. Seguimos con la imaginería femenina de lo trágico. También hay otras categorías que se utilizan vinculadas a la supervivencia de la antigüedad. La antigüedad, digamos, él lo aborda como la supervivencia o la pervivencia, que no tiene que ver con el renacimiento de la antigüedad, sino que tiene que ver con aquellas formas, con las nuevas formas que se lee la antigüedad. Es decir, la nueva forma que tenemos de leer lo antiguo en la actualidad. Por eso hay trabajos como los que estamos abordando ahora, que es griegos, de la Convención Teatro, que justamente hace una mirada absolutamente lúdica de lo trágico, pero a la vez no se aleja, digamos, hace como un juego dramatúrgico de lo trágico. Y básicamente que está trabajado a partir del Teatro de la Experiencia, en esa obra trabaja también Maura Ságeva, que forma parte de nuestro equipo de trabajo. Bien, bien. Y es dirigida por Daniela Martín, la Convención Teatro. Bien. En la hipótesis que ustedes trabajaron, ¿cuál es la conclusión con respecto a cómo está conformada esa matriz de lo trágico? Bueno, esa matriz de lo trágico, inevitablemente, en esta parte que estamos abordando, porque hay una tercera instancia de la investigación, se vincula con lo femenino, pero se vincula con la mujer. Se vincula con las tragedias de la mujer. En lo que sigue de la investigación, que yo te había comentado recién sobre el sujeto trágico femenino, nosotros sí podemos abordar, por ejemplo, a Mariano, que es Bartolina Cisa, que justamente él se autodenomina como Chola Drag, pero de qué manera él toma formas, digamos, él se apropia de formas, digamos, que nos han colonizado, porque estamos hablando del Drag Queen y de esa forma, y ella lo lleva a la Chola y lo lleva a la líder Bartolina Cisa, y de qué manera, a través del trabajo que él hace, por ejemplo, hay videos que ustedes pueden encontrar en YouTube, que, por ejemplo, Bartolina hace una danza, una especie de danza ritual, frente a un basural, pero no es una puesta en escena, el basural, ella vive frente, él vive, perdón, él vive frente, Maximiliano, vive frente a un basural, ¿no? Y de alguna manera esa danza es una danza contra los efectos de las plantas de Monsanto en nuestro país, ¿no? Entonces, tiene connotaciones absolutamente sociales, ¿no? Por eso pretendemos abordar esta idea del sujeto femenino trágico. Bien, bien, bien. Paulina, ¿cuáles son las fuentes que alimentan el concepto de tragedia? ¿De acuerdo de su... ¡Qué buena pregunta, Juan! ¡Qué buena pregunta! Bueno, primero nosotros partimos, digamos, de la noción de tragedia, de la noción de tragedia a partir de Nietzsche, ¿no? Es decir, cuando Nietzsche, en el origen de la tragedia, o Grecia y el pesimismo, que es el nombre que le da a los primeros escritos, justamente él habla de la tragedia como el auténtico Paphos, ¿no? De la vida, ¿no? Ese fue el punto de partida. Después continuamos con el trabajo de Karl Jaspers, donde, digamos, él toma lo trágico como aquello, digamos, una manera de interrogar y de pensar en figuras. Es decir, aquellas formas que nos remiten a los personajes trágicos del pasado, ¿no? Estamos hablando exclusivamente de cuestiones formales, ¿no? La Gestalt. Y por otra parte, tomamos al recientemente muerto, falleció en el año 2018, un filósofo francés contemporáneo, Clémard José, ¿no? Que plantea, digamos, una perspectiva afín con las lógicas y las poéticas contemporáneas, ¿no? Porque él infiere justamente que lo trágico es lo que va a silenciar todo discurso. Es justamente aquello que te conduce a lo no interpretable, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos desplazamientos de lo trágico se van a dar a partir de la experiencia vital y del goce. Ese es el planteo y es lo que estamos abordando ahora con Clémard José, ¿no? Pero básicamente nuestra hipótesis de trabajo justamente aborda estas fórmulas emotivas, ¿no? A partir, digamos, de lo femenino trágico como un foco sintomático, ¿no? Eso que va a problematizar y va a poner en tensión justamente la noción de representación, ¿no? Vinculado a las prácticas artísticas multidisciplinares, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con danza, trabajamos justamente con danza, trabajamos con teatro, trabajamos performance, también grabado y también fotografía, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, justamente, se aborda, por ejemplo, el grupo Kermés, que ya más adelante voy a desarrollar un poquito más esto, de Camar Teatro de la Luna, dirigido por Miriam Porci y Daniela Acuña Pinto, ellos hacen un trabajo definitivamente social, ¿no? Y trabajan justamente en sus puestas, básicamente con el tema de la violencia de género. Bueno, también se va a abordar cartas, eso lo va a hacer Miriam Porci. Quiero nombrar a los investigadores, si me permitís. Porque es un equipo maravilloso de trabajo, y por ejemplo, esto lo aborda Miriam Porci, es decir, ella misma trabaja sobre Kermés, en la que ella participa y es dirigida también por su marido, es decir, el tema, esta metodología de trabajo exige un estar adentro y afuera a la vez, ¿no? Porque no es otro integrante del equipo que va a analizar esa pieza escénica. Hay otro trabajo que se desarrolla con el grupo de quien dirige Federico Tello, Federico Tello forma parte de nuestro equipo de investigación, y María Ximena Argañarás también, que va a desarrollar un desgenerado bajo el claro de la luna. Justamente plantea esta cuestión ética y política del desgenerado, sin género, ¿no? Un trabajo que han presentado muchas veces, y acá no solamente trabaja Federico Tello, sino que también está el cruce de la mirada de Ximena Argañarás. Entonces ahí tenemos un trabajo altamente interesante. Lo mismo sucede con Maura Zajeva y la trilogía que ella desarrolló en la Convención Teatro, ¿no? Que empieza justamente con Griegos. Ese trabajo también está estudiado por Penelope Arolfo. Y después tenemos, a ver, cartas para los días de lluvia, de un coreógrafo exquisito cordobés que se llama justamente Walter Camertoni, ¿sí? Walter va justamente a hacer este trabajo maravilloso que analiza, porque analizamos también las piezas escénicas, ¿no? Que va a analizar Natalia Bazán, lo está haciendo, no es que va, lo está haciendo y lo está desarrollando. En mi caso, que trabajo con una pieza escénica de un querido colega de La Rioja y Mendocino él, que se llama Daniel Fermani, escritor, dramaturgo y director de teatro, que se llama Mujeres Argentinas en el Fondo del Mar. Eso es justamente lo que voy a abordar. Y también el trabajo que va a hacer Marta Salina, con el grabador Marta Salina y Verónica Cuello, ¿no? Y también el trabajo que va a desarrollar Mariano Fiore, que forma parte también de nuestro equipo, él es docente de nuestra Casa de Estudios, es decir, hay docentes de la UNAR, hay docentes de la UNC, de la Facultad de Artes, hay docentes de la UPC, de la Universidad Provincial de Córdoba, hay docentes también de la UNCUYO, ¿no? En este caso, Mariano Fiore, justamente que va a trabajar sobre un corpus de obras de la artista y fotógrafa Sabrina Cadiaj, y creo que no me quedó nadie más. Pero bueno, es un desarrollo, es un grupo amplio con el que ya venimos trabajando. Ah, me olvidé de decir que justamente Marta Salina y Verónica Cuello van a trabajar sobre el grabador riojano Jorge Ponce. Yo digo van a trabajar porque ellos se unieron al grupo más tarde, tanto Mariano como Vero y Marta, entonces ellos están como medio año, quizás un poquito más atrasados, pero finalmente el trabajo, por supuesto, que va adelante. Perfecto. Mirá, con tu repaso del equipo me has contestado la siguiente pregunta que tenía que ver con el tema de la metodología de investigación, que estuvo basada en gran parte en entrevistas realizadas por los propios integrantes del equipo respecto a sus propias experiencias, ¿no? Lo que contábamos recién. Esto lo digo, lo pregunto, debido a que investigar su propio campo requiere, de un esfuerzo de distancia, bueno, distanciamiento, la palabra que está últimamente muy utilizada, de un distanciamiento del mismo objeto que se investiga, digamos, ¿no? Sí, pero vos sabés que no es tan complejo desde el momento en el que el trabajo se ha terminado y podés, digamos, son como los trabajos, cuando se hacen trabajos finales en las carreras de arte, vos das cuenta de las prácticas artísticas. Y de alguna manera vos no forzás la teoría para llevarla a la práctica, ¿no? Si no, justamente, hay una práctica de esa teoría. Que no estoy haciendo un juego de palabras. Se vincula con la poiesis. Se vincula con el saber hacer, ¿no? Y cuando ya se ha hecho, la lectura probablemente es diferente que cuando uno está metido adentro. Pero también, el caso de Miriam no, porque el caso de Miriam, digamos, está sola ahí. Pero el caso de los otros trabajos, sí tienen una mirada, una mirada transversal. Y eso enriquece muchísimo, pero muchísimo trabajo. Entonces eso, justamente, es maravilloso. Porque, digamos, no estamos todos de acuerdo trabajando juntos y juntas de la misma manera, sino que, inclusive, esto que vos me preguntaste, ¿qué noción, digamos, la noción de tragicidad a partir, ¿a quién le interesa Clemán José y a quién le sirve trabajar con él? ¿A quién le interesa trabajar con Nietzsche? ¿Y por qué? Porque por ahí determinados autores te ayudan mucho más al desarrollo, y justamente al desarrollo de lo que te interesa analizar en las puestas escénicas, y en las piezas escénicas, ¿no? Bien. Previamente, para empezar esta entrevista, esta charla que tenemos con vos, habíamos debatido un poco sobre lo que es lo clásico, lo estético, ¿no? ¿Ustedes piensan, desde su investigación, que hay una crisis, hay una ruptura en lo clásico, o no? Mirá, lo clásico como tal, hay un libro que yo les recomiendo a todas y a todos, que es El futuro de lo clásico, de Salvatore Cetis, con doble T y S. En el futuro de lo clásico, justamente él plantea esta cuestión que tiene que ver, lo clásico siempre va a existir, pero siempre, y eso también lo decía Barbo, a través de la mirada, y a través de la mirada contemporánea, nosotros nunca vamos a poder analizar las vacantes como si hubiéramos estado en la época en la que fue escrita, es decir, es imposible, o sea, nosotros no nos podemos sacar la contemporaneidad de la cabeza, porque no podría hacerte, entonces, por supuesto que hay estudios, yo estoy hablando de esta manera de abordar la antigüedad, ¿no? Esta manera de abordar, es decir, no como un renacimiento, sino como una pervivencia, que justamente, cuando te había mencionado una de las categorías de A.B. Barbo, que es las fórmulas de Pajos, o las fórmulas emotivas, o las fórmulas patéticas, él hace un estudio sobre Durero en el año 1905, y por primera vez inventa la palabra, porque en realidad, en alemán no significa nada, está unida una palabra griega con una palabra fórmula, alemana, Pajos. Pero en realidad, posteriormente, José Emilio Burucúa, que como te decía, es mi querido director de Tesis Doctoral, justamente él hace un desarrollo de varias definiciones, estudiando lo Barbo, ¿no? Y básicamente tiene que ver con aquello que se reconoce, ya sea palabras, sonidos, gestos, gestos, movimientos, que te remiten, que te remiten justamente a algo que se une con la memoria colectiva, o sea, hay gestos, hay gestos como esto de levantar los brazos hacia arriba, ¿no? Levantar los brazos hacia arriba clamando o pidiendo, vos decís, uy, si vos ves eso en una obra de teatro, decís, pará, pero esto viene de la antigüedad clásica, vos decís, ¿qué sucede acá? Pero son cuestiones que se van fijando, es decir, es la carga inmanente de emoción que llevan las imágenes, de la que son portadoras las imágenes. Bien, bien. Lo decía Barbo, no lo digo yo, lo dice Barbo. Paulina, con respecto al tema de la conformación de la matriz de lo trágico, ¿se podría relacionar con el fenómeno de la violencia de género? Bueno, esto que estás diciendo es inevitable pensarlo hoy. Nuestro trabajo no se vincula con los estudios de género, pero no podemos quedar afuera, no podemos dejar de leer a Judith Butler, no podemos dejar, o sea, a Rita Segato, o sea, no podemos dejar de leer. ¿Pero por qué? Porque justamente hay trabajos, por ejemplo, hay el trabajo este de Miriam Corsi, acá yo voy a leer una partecita, por ejemplo, ella dice, ¿no? Necesitamos hablar de nuestro teatro para entender por qué la tragedia como género dramático merece una revisión en nuestro contexto actual, ya que en una cultura trastocada en valores y normas, la estructura de la tragedia se nos vuelve aparentemente inútil, cuestión que nosotros, desde nuestro abordaje, no decimos, ¿no? Sin embargo, a través de la aplicación y el análisis del hecho teatral, en este caso con la obra que armés justamente desde el grupo Teatro Camar, se plantean, digamos, de qué manera las incoherencias, las incoherencias, que eso lo dice Miriam, ¿no? Relacionadas a la sociedad riojana, ¿no? Vinculadas a estas cuestiones de género. Porque justamente en Cármese, ella analiza, o vos ves el trabajo actoral que hace Miriam, digamos, desde una ficcionalización, de una mujer, que está, que mientras va, está en la chaya, y mientras va tirando harina, justamente está planteando aquella cuestión que le ha destrozado la vida, y es el abuso que ella ha vivido en su cuerpo. Lo expresa muy, muy claramente, muy bien corporalmente. Entonces, bueno, eso es inevitable. También en el trabajo, y esto me gustaría leerlo como para cerrar, si es que no hay otras preguntas, y si no, después seguirán las otras preguntas, por supuesto, pero vinculado a mujeres argentinas en el fondo del mar, ¿no? Justamente, Daniel Farmani escribe esta pieza escénica que se representó en Italia, en Roma, pero no en Argentina. Hay una parte de la obra justamente vinculada a estos, a los vuelos de la muerte, ¿no? donde hay tres mujeres, mujer uno, mujer dos, perdón, cinco mujeres. Mujer uno, mujer, no tienen nombre estas mujeres. Estas mujeres están hablando en el fondo del mar, y estas mujeres ya no tienen boca, algunas de ellas, ¿no? Entonces, leo una parte para entender de qué manera las palabras, las imágenes o los gestos pueden movilizar nuestra memoria sobre lo escuchado o sobre lo vivido. Mujer tres, cállense, escucho el ruido de un auto. Mujer uno, auto no es, es una mujer que está pariendo. En la oscuridad, abre a la luz las piernas y ese túnel radiante descubre para que todas nosotras podamos escuchar. Escuchar el grito que de vida es. Mujer dos, pero qué vida puede ser aquí debajo. ¿Dónde irá a parar ese niño? ¿Dónde que nunca más lo veremos? Mujer cuatro, hijo nuestro será lo mismo. Incluso si roban el pequeño cuerpo y el llanto y otras mujeres derraman la leche necesaria para su existencia. Nuestro es. Mujer cinco, tuve un hijo. Yo, muerta, he tenido un hijo. ¿Hablará por mí? Ya está hablando. Mujer tres, lo escucho. A través de las olas, lo escucho. Mujer uno, niño, tengo algo para contarte. Bueno, ese es el texto de, me dijiste, recién dijiste el texto. De Daniel Farmani. Bien, ahí. Mujeres argentinas en el fondo del mar. Perfecto. Paulina, la verdad que ha sido una charla exquisita, un gustazo haber hablado con vos, que nos hayas abierto tu trabajo, el equipo que te acompañó en esta investigación, así que desde ya, muy agradecidos que hayas estado en Conciencia de Rojano. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y esta posibilidad de compartir lo que uno está estudiando, porque en paredes cerradas, en estudio, en la investigación no sirve. esto tiene que salir a la comunidad y fluir como un río, ¿no? Así es. Paulina, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan. Hasta pronto. Hasta pronto. Nosotros nos despedimos, hemos llegado al fin de esta conversación, y nos encontramos en la próxima charla, en el próximo encuentro virtual, en esta Conciencia de Rojano en cuarentena. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.